Sazón y Sabor es presentado por Eso que quieres, al precio que quieres Pedidos ya Y con toda esta alegría, chef, comenzamos a hacer nuestra receta del día. ¿Cómo está hoy, chef? Hola, buenos días, familia en casa. Aquí contenta, bailando, ¿verdad?, con ese intro de Sazón y Sabor que nos pone al máximo hoy miércoles. Nos pone al máximo y nos va a poner más al máximo porque estamos con hambre. Yo cuando la vi entrar por esa puerta, yo dije, guau, ¿qué nos trae hoy? Y nos va a traer unas deliciosas manuelitas. Cuéntenos un poco más. Bueno, aquí están los ingredientes. Hicimos unas manuelitas, pero con un giro diferente. Aquí estaba diciéndonos Iván que entonces no es manuelita porque no la vamos a rellenar con el quesito tradicional, ¿verdad? La vamos a rellenar con crema de avellana o puedes usar frutas en tu casa, lo que vos querrás. Pero la vamos a hacer un poco divertida porque seguimos con las loncheras. A la mamá le gustó mucho la receta que preparamos el día, la vez pasada, el miércoles pasado. Entonces quieren que les prepare así como ideitas para hacer en la lonchera, ponerle a los niños o bien que la puedan poner de merienda. Entonces vamos a darle un giro diferente y ahí van a ver ustedes el secreto. Y eso está perfecto, Chef, porque es como variar y de una forma deliciosa también. Y que nos saque de clavo porque, mira, todos estos ingredientes los mandamos a pedir por la app de Pedido Ya. Entonces es súper fácil. Vas a ver que ya te voy a dar el paso a paso que todos los pueden pedir por ahí mismo. Y es que se puede hacer súper fácil porque le traigo una recomendación excelente. En Pedido Ya encuentras eso que quieres al precio que quieres. Las frutas y verduras que quieres, los alimentos para tus perros que quieres, las carnes que quieres. Todo eso te llega en pocos minutos, esté donde esté, Chef. Pedido en Pedido Ya Market, el supermercado preferido de Pedido Ya. ¿Qué tal? Perfecto, perfecto. Mira, aquí he traído taza y media de leche. Le agregué un poquito de vainilla, el azúcar, para disolverlo bien. Y aquí traigo una taza de harina de su preferencia, ¿verdad? Entonces vamos a agregar la tazita de harina acá. Y le vamos a ir agregando poco a poco lo que es de leche. Eso es muy importante, Chef, porque, bueno, a la hora de estarlo haciendo, hay personas a las que ya les queda o se les pasa o no. Entonces usted recomienda que vaya poco a poco uno. Poco a poco vamos a ir revolviendo. Pero sí, a veces le puede quedar con grumo, hasta a mí a veces me puede quedar. No se aflijan, agarren la masita, le dan con el batidor de globo o si no, la pasan a una licuadora y perfectamente. Yo sé que a veces nos pasan estos clavos en la cocina, entonces hay que buscar cómo resolver. Entonces vamos a ir poco a poco, mira, Luis, con nuestra mezcla que tenemos hoy. No se aflijan que esta mezcla es más suavecita, ¿vale? Vamos, es más líquida, perdón, no más suave. Pongámosla acá, pongámosla acá. Vamos a ponerlo ahí. Es más líquida que los panqueques. Así es que no se me afligen porque... Vean, vean, vean. Vamos, Luis, vamos, Luis. Vean esto. Ese gimnasio poderoso. Chef, yo creo que esto no tiene nada que ver con el gimnasio. Es más, si mi entrenadora me mira ahorita, me va a decir, ¿qué estás haciendo, Luis? Por favor. Pero es que uno tiene que darse su gustito de vez en cuando. Así es. Yo más cada cuando que debe, ¿verdad? Pero estas recetas me encantan porque se pueden hacer también, Chef, que para nuestros hijos, que para unos amigos cuando llegan en la tarde. Y mire, yo creo que me está quedando excelente. Ya viste, bate, bate, bate. Bate, bate, bate. ¿Qué tal, me vamos a darle? Y ya voy a batir aquí el chocolate. Ya vemos ahí la... Este es cremita de avellana, te cuento, pero puedes utilizar chocolate, no le puedes agregar nada, pero así vamos a ir dejándolo. No, Chef, está bueno, más rico. Más rico, ¿verdad? Más rico. Le puedes agregar fresas, lo que vos querrán. Siempre tienen que darle este tipo de receta a sus hijos. Y Aidy, que está en el estudio, no me va a dejar mentir que a los hijos es bueno darle este tipo de merienda. A Aidy le encanta preparar este tipo de merienda a los niños. Mira, entonces solo vamos a agregar un poquito aquí porque vamos a hacer... No te me lo lleves la panita porque lo que vamos a hacer es... Aquí traigo un poquito de cocoa y esto es lo diferente que vamos a hacer hoy en nuestras manuelitas, crepas, como ustedes le quieran llamar, porque son más ralitas, pero en este caso lo quise hacer enrolladitas. ¿Por qué? Porque también es más fácil que la lleves ahí. ¿Y por qué no? A Haches. Vas a ver, lo vamos a poner acá. ¡Guau! Ahí sí me ayudas. A ver, yo le ayudo. Vamos, vamos, vamos. Ahorita está como, pero ¿cómo es posible este suceso? ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible este suceso? Entonces se me había olvidado agregarle la mantequilla, muy importante, pero no importa. Eso solo es para como decoración que vamos a utilizar nuestra manuelita. Ya lo tenemos bien batidito. Y hay muchísimas formas, Chef, de realizar las manuelitas. En el caso de acá, en Nicaragua, yo he visto infinidades de recetas. Sí. Las he probado en diferentes lugares. Me gusta mucho, le debo decir que soy fan de las manuelitas, pero vamos a ver qué tal es. Vamos a ver estas dulces, que son diferentes, o mini crepas, pues le pueden decir. Ahí me lo tené. Entonces, yo le agrego un poquito de mantequilla. ¡Claro! ¡Son mini! ¡Guau! ¡Qué cool! Pero ¿cómo es posible este suceso? Y este otro tip que les voy a dar, cuando quieran hacer, y que les queden parejitas las manuelitas, yo agarro un medidor, este es un cuarto de taza, lo agregan. ¡Oh! Y ahí vamos. ¿Ve qué fácil? Entonces ya todas te van a quedar del mismo tamaño, del mismo grosor. Y van a quedar delgaditas, Chef. Para los que estamos a dieta, eso está buenísimo. Y entonces vamos a hacer unas de puntito ahorita. Lo que le vamos a hacer solo son unos puntitos, para hacerlas un poquito ahí marmoleadas, y un poquito diferente. Entonces unas manchitas, podemos hacer círculos, podemos hacer rayitas, y varios tipos de opciones. Aquí ya traigo varias para que me ayude, si vos querés, a que armemos nuestras deliciosas manuelitas. ¿Te parece bien? Entonces mira, lo que yo te decía, aquí traigo estas de puntito, aquí traigo estas de rayita, y aquí traigo estas en forma de espiral. Entonces tienes varias opciones para que le agajas a los niños en casita. Me encanta, Chef, la creatividad de esta receta, aparte de que es delicioso también verlo bonito. Así es. Al momento de hacerla, y hacerla atractiva para nuestros hijos, ¿verdad? Bueno, para los que tienen hijos. No, y para uno también. Y para uno. Uno también, te lo llevas al trabajo, ya te comes tu respectivo cosa. Mire, yo estoy a dieta, pero hoy voy a probarlas. Vamos a probarlas. Vamos a ver qué tal está. Entonces, la untas, con la carita que te digo del color este, estoy usando aquí, cacao en polvo, ¿verdad? Que la pedimos en pedido ya. Todo, todo, todo lo pedí. Me saca de clavo, te cuento. Es buenísimo, Chef, porque a veces estamos en momentos de que no sabemos qué darle a nuestros invitados, no sabemos qué preparar, y en pedido ya, ¿verdad? Así es. Y te llega eso que quieres, al precio que quieres, y así, Chef. Y así de rapidito. Entonces, mira, aquí ya tenemos una. Hagamos una, Luis. A ver. Entonces, hace esta, vos. Entonces, le dejamos la decoración por fuera. Así es, por fuera dejan la decoración. Y le vamos a agregar. Y vos le agregás suficiente. Ahí en ese punto vos le podés agregar fresas. Generoso. Te cuento. Generoso, generoso. Que salgan las fresas. Después vamos colocando, ahí lo vas emplatando. Qué rico, Chef. Ahí le podés poner fresas, como te digo, le podés poner bananitos o encima. O puede haber un crunch también. Un crunch. Ahí viene la fresa. Una fresa para otra fresa. ¿Qué hay? ¿Qué están poniendo? Aquí, esto delicioso. También para la gente que le gusta el crunch, puede haber un maní. Claro, maní. Bueno, yo le pongo eso. Miren, yo le pongo, yo además de eso, de la Nutella, yo le pongo fresita, dulce de leche, mango. O sea, no es que todo es una, ¿verdad? Hago diferentes sabores. Te voy a comprometer para que me traigas. Voy a hacértela, amor, voy a hacértela. Por favor. No tiene que hacer de desayuno, Lady. Le pongo también cranberries, si encuentran, banano, es el básico. El banano es súper bueno. Tiene, te ayuda para los que estamos haciendo. Entonces mira, vamos a hacerle una mini crepa. Y podríamos hacer también, Chef, qué rico. Ahí está. La manuelita tradicional, que le podríamos echar queso, queso con azúcar y canela. Correcto. Ese twist. Ahorita lo quise hacer diferente porque no las quise hacer como la clásica, manuelita, para que ya lleven algo diferente en su lonchera a los niños, ¿verdad? Claro. Y ya le variamos un poquito el menú que le vamos a hacer. A esto solo le pueden agregar también granola, Chef. Ah, sí. Ahí como topping, como bien dices. Granola, como topping, granola. Y otro tag interesante. Yo la he hecho, no sé ustedes si la han probado. El relleno, les pongo yogur griego. Correcto. También es rico. Yogur griego o yogur natural, lo que tengan, se las rellenan. Y entonces ellos sienten como algo suavecito y ya les metemos también una receta diferente. Así es, porque hay que estar innovando. Y además que vivimos en el corre y corre y son recetas fáciles porque vos ya estas podés hacer en la noche. Tus manuelitas, tus crepas, como le querrás llamar, también las podés hacer más grandes y en la mañana solo las calentan, las rellenan y salen volados. Otro detalle, lo que les encanta agridulce, también las pueden hacer, agarran eso y yo he hecho tortilla de huevo, Chef, y le pongo como aguacatito. Eso te da un toque medio pírselo, como agridulce. Entra algo dulcete a la base y después tener un huevo. Incluso podríamos echarle un pollito desmenuzado. Fíjate que a mí me encanta con pollito desmenuzado. Ya te iba a contar, a mí me encanta con pollito desmenuzado. Este es un poquito de azúcar glas, solo para decoración. Para los que no les gusta mucho el dulce, podríamos hacerla también con un toque salado. Y ahí vamos. Entonces así, te facilito. Este vasito yo lo compré en un supermercado, pero pueden comprarte los vasitos de piquito donde se rellenan las salsas de tomate. No tienen de eso, no se compliquen. Una bolsita cualquiera, le hacen un agujerito bien finito y también pueden hacer la decoración. A las corazones estrellas. Estrellas, o lo hacen bebés también, las cuestoncitas bebés. Ya sabes, yo les digo los bebés. Mía, todos los que ve chiquitos, dicen, ay, qué perfecto, qué perfecto. Pero ella hace los mini pancakes también, o manuelitas chimiringuitas. Así es, como para... Que son como baldes, nada más como bocadillas. Y también, María, agarras una más grandecita de la sartén, suficiente calor. Entonces, en vez de usar, yo estoy utilizando aquí un cuartito de taza, agarras las de cuchara, que son este como... Medidoras. Como medidoras, pero no planitas, sino que son... Se me va como panitas. Igual, le vas dejando caer y te salen todas igualitas y el mismo tamaño. Entonces, súper claro. Qué rico. Es espectáculo este plato que nos trajo Chef. Cómo la podemos encontrar en las redes. Porque de pronto yo, que cocino todos los días, mi amor, no queremos cocinar. Y que cocine la Chef. Así es, con gusto. Ahí estamos como Eventos Malú en Facebook, como Malú Bonnie en Instagram. Y en TikTok, como Chef Malú. O me pueden llamar al 8380-9965. Le subo las recetas. Pueden hacer sus pedidos, ¿verdad? Que ya estamos agendando. Y siempre a la orden. Y bienvenidos los menús. ¿Qué quieren que preparamos aquí? Y además, ya está el Día del Padre, gente. Sí. Sí. Pues, oiganme, yo les digo una cosa. El Día del Padre se tiene que celebrar de la misma manera como el Día de las Madres. Hay buenos papás también. No todos están oscuros, ¿verdad? Así es. O sea, no todos. Por lo menos yo en mi casa tengo un buen papá y hay que celebrarlo. Sí, no generalicemos. La verdad es que hay padres que ahí están presentes siempre en la vida de los hijos, ¿verdad? Y eso también se celebra. No hay que decir, no, porque por uno la pagan todo así. Entonces, encarguen en la panceta. Correcto. Qué rico. Y sorprenden a ese papá. Yo definitivamente creo que es importante celebrar el Día del Padre para quienes hacen ese papel, ese rol, que de pronto no son papás biológicos, pero hacen el rol de papá. También. También hay que darle ese reconocimiento, como les decía, hay personas que de pronto no han tenido, digamos, su papá como tal en su niñez, pero tienen su hijo, digamos, su esposo y hacen el rol de papá. Entonces, es súper importante eso. Bueno, me encanta. Y con esta información y esta receta deliciosa, vamos a una pausa comercial, pero ya volvemos con mucho más de su revista al día. Sazón y Sabor fue presentado por Eso que quieres al precio que quieres.